Estoy seguro de que este go... Eh, ¿qué onda? No, me atinó algo. No, voy a explotar. ¡Ah, me morí! ¡Bótate a la pregada! ¡Me acaban de matar! ¡No, Goku! Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? ¡Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero! El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos ser el episodio anterior, en donde, por cierto, ya terminamos lo que vendría siendo la saga de Cell, pero hay un pequeñísimo detalle. En este punto de la trama, en este punto de la trama, pasó algo curioso. Nosotros nos fuimos por la tangente, ¿vale? Que era ir a ayudar a Majin Buu, lo cual nos llevaba a este punto de la historia. La cosa es que, por azares del destino, terminamos volviendo a la rama original de la trama, en la que Cell absorbe a número 17 y posteriormente a número 18, porque durante el combate recibí un Taiyoken por parte de Cell. ¿Pero qué pasa si no recibo ningún Taiyoken y, por lo contrario, termino derrotando a Cell? Interesante, ¿no? ¡Vamos para allá! ¡Acompáñenme a ver esta triste historia en la que le voy a partir la cara a Cell! Ahora sí, se la tengo que partir. Apóyenme dejándole un like a este video, dejando su comentario en la parte de abajo para más contenido de Dragon Ball Sparking Zero. Me voy a brincar esto, porque esto ya lo vimos. Básicamente, nos vamos a ir directo a lo que es el combate. ¿Vale? Directo a lo que es el combate, porque esto ya lo vimos en el capítulo pasado. Si te lo perdiste, chécatelo, porque está buenísimo. ¡Uy! ¡Oh, que la fregada! ¡Me desaparezco y no le pego! ¡Me desaparezco y no le pego! ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida, carajo? ¿Qué estás haciendo con tu vida, Goku? ¡Por Dios! ¡Pero por Dios, Goku! A ver si te callas un poco, Epsilon, y pones atención a lo que estás haciendo, ¿vale? Porque estás quedando muy mal. Apenas comenzó esto y ya estás dando pena, Epsilon. ¡No, no, no, no! ¿Vamos así? A ver si podemos atinarle esto. A este infeliz. ¡Va, cagado! ¡Va, cagado! ¡Va, cagado! ¡Va, cagado! ¡Uy! ¡Malo, malo, malo! ¡Uy! ¡Mal! ¡Mal, mal, 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 mal! No me lo dio, no me lo dio, no me lo atinó. No me atinó ni en carambas. Bien. ¡Ay, por Dios! ¡En serio! Bueno. En vista del éxito no obtenido y de que Cell se fue a volar hasta la fregada. Vamos a ver si le podemos atinarle. Sí, sí se lo atinamos. Lo derrotamos a Cell. ¡Hijo de eso! No, sí, se murió. Vale. No nos atinó ningún Taioken. Empezamos mal el combate, lo sé. Disculpadme. Ese era el primer combate de hoy. No se puede, cucaracha. No se puede. Moriste, pelaste en manos de Goku. ¿Qué va a pasar ahora que hemos vencido a Cell? Me pregunto yo. Me interesa tanto saber qué carambas está a punto de suceder. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Goku y sus amigos logran derrotar a Cell y ahora solo restan los androides. Ahora que su enemigo en común ya no está, los androides retoman su objetivo principal e intentan matar a Goku. Sin embargo, los androides han recibido mucho daño en su batalla contra Cell. ¡Ay, el Goku tenía que ser! ¡Goku, por favor, no empieces con tus cosas! ¿Qué? Voy a pelear contra el número 18. No, pobrecita. Cicel no pudo. ¿Qué le hace creer que ya va a poder? No, no, no. Tremenda paliza. Krilin, perdóname por lo que estoy a punto de hacer, papi. ¿Perdóname? Por lo que estoy a punto de hacer, Krilin. Discúlpame tú. Tú sabes que yo nunca te haría esto, mi hermano. Eres mi amigo del alma. Tú eres mi hermano del alma. Realmente el pelón. Chas. Yo nunca te haría esto, amigo mío. Pero perdóname. ¡Uy! ¡Ay! Pero qué bárbara. La número 18. Eso ni Cell me lo hizo. Me confié. Me confié de que estabas manquita. Me confié de... Me confié de que estabas manquita. Me confié de que estabas manquita, manquita, manquita. Eso. Bien. ¡Ojo! ¡Uy! Ah, pero... Me lleva al carambas con esto de que se desaparecen y te pegan desde atrás y no hay nada que puedas hacer. O si hay algo que se pueda hacer. Yo de momento no he encontrado nada que hacer cuando te pegan desde atrás. Solo desaparecerte en el momento exacto, lo cual está perrísimo. Pero bueno, número 18 se va a morir. Eso seguro. Eso ni lo duden, amigos. Hijo de eso, ma. ¡Ah, que la...! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué de pronto se puso tan loca? Vamos, 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 vamos. No, me estoy desconcentrando, ¿eh? Definitivamente me estoy confiando mucho con número 18 porque según yo es más débil que es él. Y la estoy regando. ¿Lo reconozquis? ¿Lo reconozquis, amigo? ¿Lo reconozquis? Me estoy confiando y no debería. ¡Hija de eso! ¡Ah, que la fregaba! Le bloqueo uno y la río en el otro. Sí, eso. Se murió. No, es que no, no, no. No me iba a ganar, ¿eh? No me iba a ganar. Definitivamente número... Si con Cell no... Si con Cell no batallé con número 18, no, no iba a ser posible esto. No iba a ser posible esto. Y con esto queda claro que Goku es invencible. ¿A dónde estamos llevando esta historia, Dios mío? ¿A dónde? Kamisama, guíame. Aunque su poder es inferior, Goku provoca a número 18 y permanece en calma. Con esto, logra sacar ventaja en la pelea. 18, pronto se da cuenta de que está perdiendo y decide abandonar la pelea con Goku. ¡Ja, como nadie puede tocar a mí! ¡Ja, ja! Uy, este se va a poner canijo, ¿eh? Este se va a poner más canijo si voy a pelear contra él. Oh, y esto se va a poner loco, ¿eh? Porque 18 sí me hizo... A ver, a ver, a ver. ¡Híjole! Mala, mala me esquivaba ahí, ¿eh? Mala, mala me esquivaba ahí, ¿eh? Uy. ¡Uy! Bien, bien, bien. Lo estamos haciendo bien, banda. ¡Ay, pero qué pasó con esa patada, Goku, por Dios! ¡Ah! Muy mal. ¿Vamos? Ni modo que no se la dabas. Ni modo que no se la dabas. Y así no la dabas. Estabas muy maje. ¡Bien! Recargamos un poquito más de aquí. Vamos a liberar el sentido salvaje. No, no se puede. ¡Híjole! ¡Uy! ¡Pero, Goku! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Goku? Estoy confiando en ti, no manches. Estoy confiando en ti, Goku, y me haces esto. ¡Uy! Bien. ¡Uy! 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 Bien. Ahí estamos, ahí estamos. Lo estamos agarrando, ¿eh? Lo estamos agarrando. Lo voy a sacar del agua porque en el agua, no sé, siento como que no veo. ¡Uy! ¡Listo! ¿Todo mío, todo mío, todo mío? Se acabó, no manches. Pero qué paliza le metimos a número 17. Justo así era como tenía que ser desde un inicio. Justamente así. Tienda, objetos añadidos. Ok, supongo que me acaban de liberar un nuevo personaje para comprar en la tienda o algo así. No estoy seguro, pero bien, 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 bien. Ay, no me digas que perdí si yo gané. Al darse cuenta de que no puede derrotar a Goku, 17 baja su guardia. Sin embargo, muestra una expresión un poco complacida. 17, quien perseguía a Goku como si fuera su presa, siente que ya se divirtió lo suficiente con la pelea. Ese es el mensaje de 17 para 16 y 18. 16 no deja de mirar a Goku con una mirada de desaprobación. Le toca pelear. Le toca pelear. Este sí va a estar perro, eh. Ándale. Ándale. La pelea que nunca ocurrió. La pelea que nunca ocurrió, amigos. Está a punto de suceder. 16 contra Goku. No manchen, yo no tengo energía ilimitada como ustedes. Denme una cermilla, una cermilla. Una cermilla del ermitaño, por favor. Una cermilla. Híjole, no. Este combate sí va a estar canijo, eh. Bien. Vamos allá. Kayoken. Kayoken. Y luego nos transformamos en Super Duper, ¿no? Ahorita que se pueda. Ahorita que me di un chance, me transformo. ¿Cómo me transformaba? ¿Cómo me transformaba? ¿Por qué no me puedo transformar? ¿Por qué no me aparecen las de las transformaciones? Se supone que... Eh, no manchen. Eh, no manchen. ¿Qué no se supone? ¿Que debería poderme transformar? Uy. Bien, entonces. ¿Ya me puedo transformar o todavía no? ¿Por qué no me puedo transformar, amigos? Estoy seguro de que este... Eh, qué onda. No, me atinó algo. No, voy a explotar. ¡Ah, me morí! ¡Bótate la fregada! ¡Me acaban de matar! ¡No, Goku! ¡Uy! ¡No! Reintentar, por favor, sí. Yo dije, no manches que esta historia se acaba con Goku muriendo. Eso no me lo esperaba. Definitivamente no me lo esperaba. Bien. Bien. ¿Vamos? ¡Vamos! Recargamos. ¿Qué no me esperaba? Es que creo que ese ataque definitivo, si me lo atina, estoy muerto, ¿eh? Porque según yo tenía vida suficiente como para aguantárselo. Y no fue así. Entonces no sé qué pensar al respecto, banda. No sé qué pensar al respecto. Pero ¡ay! Lo que sí me tiene muy decepcionado es el hecho de que no me puedo transformar en Super Saiyajin, al parecer. Eso me tiene un tanto decepcionado. ¿Por qué no puedo? ¿Cómo esperan que derrote a Número 16 en forma base? ¡Ah, buena! Sí le atiré a la Genki Dama, ya por lo menos. ¡Una de tantas! ¡Una de tantas! ¿Qué necesito para transformarme en Super Saiyajin? Dale. ¡Híjole! ¿Ese no se lo esquivé? Vamos a ver si se lo atinamos a este. ¡Uy! Creo que está cansado, Número 16. Creo que está cansado, Número 16. Debe que le atino. ¡Uy, no! ¿Por qué? Es que en el agua, me cae estar en el agua. En el agua, definitivamente no sirvo. ¡Ay, no me digas! ¡Uy! Me asustó. Me dio miedo por un momento. Sentí mucho mello. Por un momento me dio mucho miedo. Pensé que si me atinaba, ese ya iba a morirme. Venga. Si se lo atino, creo que ya muere. Tiene muchísima vida. No, ya. Ya se muere, ¿no? Le queda una barrita de vida. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué está tan cerca? Estoy tan cerca de la victoria. ¿Por qué? Ya está. Ahora sí. Listo. No, es que Número 16 no me la iba a complicar tanto, banda. En definitiva, Número 16 no me la iba a complicar tanto. No, 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 señor. No lo íbamos a permitir en primer lugar. Aquí la pregunta es, ahora que sigue, he vencido a todos los androides. Goku pudo solito contra todos. ¡Ándale! ¡Oh! Y en forma base. No, 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 no. Andale, Goku haciendo amigos. Uuuh, es más bueno que el pan. Ah, y ahora ya son amiguis. Y número 16 no murió. ¡Qué bonito! Eso significa que Gohan y él pueden ser amigos ahora sí. Y muy rápido, y muy rápido, Picori. ¿Sabes qué es lo mejor de todo? Krilin no murió. Ni Yamcha. Ni nadie. Pero Gohan se quedó chiquito, no creció. No, 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 no. Ahora mismo, Goku va a ser más poderosos que el Saiyajin promedio. Por lo tanto, Gohan nunca despertó el Super Saiyajin Fase 2. Eso quiere decir que en cuanto Vegeta salga de la Cámara del Tiempo, va a ser más fuerte que Goku. Porque recordemos que mientras todo esto está ocurriendo, Vegeta y Trunks están en la Cámara del Tiempo. Entonces, ellos van a salir así como de, ahora sí, tráiganme a Cell, ¿dónde está? Y va a ser como que no, pues, es que Vegeta, ¿cómo te explico, Vegeta? Híjole, Vegeta, me da mucha pena, pero creo que ya no se va a poder. Y aquí se acaba esta trama. Aquí se acaba esta historia, ya no tiene más ramificaciones. La hemos completado en todo su esplendor. Y pues ya está. Lo hemos conseguido, amigos míos. Esta es la historia alternativa de la saga de los androides y de la saga de Cell. Muchas gracias. Ah, no, a ver, espérate, que aquí hay otra. El torneo de Cell comienza. Sobrevive un tiempo determinado. ¿Qué pasa si no sobrevive un tiempo determinado? ¿Qué pasa si venzo a Cell? Lo intentamos, banda. Vale, 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 vale. Vamos. Esta me gusta. Esta me gusta. Voy a liberar esta ramificación de Cell. Me voy a brincar esta cinemática porque ya también la vimos en el episodio anterior. No vale la pena. Vámonos directo al combate a ver qué sucede. Tengo que poder vencer a Cell. Vencer a Cell es mi prioridad. Ahora mismo. Sí se puede, sí se puede. Eh, Goku, no. Uy. Uy. Nos estábamos tanteando, ¿vieron? Ja, ja, ja. Bien. Vamos. Ay, eso es muy poquito, Goku. Eso le hace muy poquito daño. Esa habilidad no me gusta. Oh. Qué hermoso. Ja, ja, ja. Ay, ¿por qué no lo puedo tocar? Eh, ¿qué onda? No, 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 Goku. No, 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 no. Por poco, eh. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sí. Sí, sí, sí. Sobrevivir un tiempo determinado. Mis calzones. Cell se muere. Tengo que matarlo lo más fuerte, lo más rápido que se pueda. Y eso significa spamear. Spamear y spamear y seguir spameando hasta que... Hasta que nos quedemos mancos. De tanto spameo. No, 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 no lo vencí. Spameada, 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 la spameada de su vida. No, eso no va a servir. Eso no me va a servir. Necesito spamearle más. Yo creo que voy a subir mi ki hasta lo máximo. Y vamos a hacerlo así. Dime que sí, dime que sí. Necesito bajarle muchísimo en poco tiempo. Eso. Más de esos, más de esos. Puros de esos. ¿Qué digo más de esos? Puros de esos le voy a lanzar. Sentido salvaje. Espíritu Saiyan. Vamos allá. Venga. Creo que ya lo mato, ¿eh? Creo que ya con este lo mato. ¡Oh! Parece que sí. ¡Oh! Venga, 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 venga. Sí, 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 señor. Sí, señor. Así era esto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Derrotado a la primera, méndiga cucaracha! Parece que me equivoqué, Cell. Siempre sí te puedo partir tu hociquito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Derrotado a Cell! No pudo hacer absolutamente nada. ¿Y ahora? ¿Se acabó? Así de fácil. Goku logra derrotar a Cell con su forma perfecta. En su forma perfecta. Luego de celebrar con sus amigos, se dirige a casa. No murió. Goku nunca murió. Es libre de concebir y criar a Goten durante toda su infancia. Ahora sí. Ahora sí va a ser un buen padre. Espero. ¡Oh, chichi! ¡Certado! ¡Futari Togo! ¡Okaeri! Ahora puede concebir y criar a Goten como Diosito manda. Como Kamisama manda. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí. O sea, si vencemos a Cell aquí. Listo. Se acabó la historia. No hay más. Mira, cualquiera de los dos finales me gusta. Este en el que vences a Cell. Y listo. San se acabó. O este de acá atrás en donde vences a Cell sin que se transforme en su forma perfecta. Y luego peleas contra todos los androides y luego peleas contra todos los androides y eso provoca que todos los androides se vuelvan de alguna manera buenos, aunque no te lo dicen que se vuelven buenos. Pero como que más o menos te lo dan a entender, ¿no? Como que número 17 disfruta de pelear con Goku. Y al final dice, pues mira, al chile no le puedo ganar, pero es divertido tener a alguien tan poderoso como él con quien pelear. Y eso es una historia bastante bonita. A mí sí me gustó. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. Esta es la historia alternativa de la saga de Cell. Yo por el día de hoy me despido. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. Y en la próxima, adivinen qué sigue. Sí. Sigue el arco de Majin Buu. Nos vemos la próxima. ¡Chao! Y recuerden que en esta vida jugamos como queremos. Ah, qué carambas. Cambiar dificultad. Oye, mira, se le puede cambiar la dificultad desde aquí. Se bajó la dificultad de batalla. No, 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 manches. ¿Cómo la regreso a la normalidad? La dificultad de batalla volvió al valor espalda. Oh, gracias, gracias. Así, que se quede así. Aquí no bajamos niveles. No, no, no. Plus ultra, amigos. Plus ultra.